por eso como te dije pero bien me hubiera gustado llevar ese apellido si la verdad si aunque bueno la verdad lastimosamente saludo ahi para chilate chilate para cifreo dicen que yo me parezco en el en el griton ah saludos de veras y tambien decirte que aquellos postes de la luz los paso pedriando yo tambien jambala jambala una señora por alla gritando que hay quien le pegue el poste tambien este saludo ahi para mi tia tambien la hermana de el la berenice saludo para la berenice pues que es una gran persona ahi tenemos comunicacion por messenger que se cuide mucho oiga por esto que esta pasando ahorita estoy hablando yo y es malo interrumpir a los mayores y bajar mas la cara mas la cara decirle que se cuide mucho asi es porque esta por un momento serio ahorita lo que estamos sufriendo no me estas quitando mis virtudes y decirle a todos aquellos amigos y amigos tambien que pues que estan allá en Estados Unidos que son salvadoreños que se cuide mucho que primero dios esto ya va a pasar y pueden viajar despues para que vean su familia pues primero dios pues la vean todavia porque esto que esta pasando pues esta yuca y decirle que se cuide mucho asi es y tambien quiero mandar un saludo muy especial ahi para mi tio mi tio Melky que se me cuide mucho y ojara que yo se tome el tiempo y me lo proteja ahi donde esta y que me lo tenga siempre con salud si uno ve el hermano de mi mami el hermano de mi mami aquel señor sarco becky huelule saludos oiga pues lo quiero mucho aunque no tenemos comunicacion pero saludos y bendiciones para usted asi es que siempre pues dios lo tenga con bien y esto que esta pasando pues esta yuca y primero dios venga algun dia y me trae un par de zapatos porque voy dando calzado quiero tío nada pide tío la verdad si es nada más son bromas allí pues allí pues lo que le nazca del corazón y si no me trae nada no es necesario que me traiga algo con su presencia es suficiente para nosotros acá es suficiente es algo una alegría super genial bueno los vamos a peinar acá unos dos cuges cuges? si ah si porque hay muchos ahi esta uno de pajito ah ese que el ave ya se lo come ya vas a ver oh wonder saludos para el mero trucker saluditos para mi amigo el gato de california reto que te comas los tres gusanos guácala nooo no se hace así no tienen gusano y mire que ya no les tengo miedo no si no tienen gusano mirada que lindo limpiecito Vamos a cortar Y esta si es enorme Ay, esta esta madura Que huele como a cebolla ¿A cebolla? ¿Sí? Bien Uy, pero mira, tiene más Mira lo que está ahí en la punta Ay, Juanito, hermoso No le voy a intentar cortar desde allí No, tiene espina Ya, güey Aludo para Chalita Que ella, pues, me dijo una vez Que quería probarla Mira cuántas espinas Jamás iba a ver Tantas espinas Ay, me están salvaguros De aquel país ha venido No, de ver en que siempre hay Pero, o sea, de verdad Toma china Eso Ay, Dios, vos no lo puedes cortar No, hombre, yo queriendo bajar todas las bolas Y queriendo que ha quedado toda la galleta ¿Están dulces o ácidos? Están como la... Como la conciencia mía Ay, Dios, amargos Amargos, amargos ¿Qué tal? Que ya... Si supieras que mi corazóncito solo guarda amor y paz Ay, 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 no ¿Quién es el dueño de tu corazón? El dueño de mi corazón Dueña puede ser ¿Ahh? Dueña también Ay, 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 ¿sera? ¿Quién será el dueño del corazon de Laura? maths ¿Será que estoy viendo? jajajajaja Si, lo estás viendo no, no esta por aqui saludos ahi para el lo quiero mucho ay vos sabes aquel querido Esteban no seas asi no me estas hablando Recio porque yo me enojo bueno sigamos la comida nata si que ya los hubiéramos ido miren señor produccion donde sea no todos modos camino al projecer aqui y encontramos una mina una mina una verdad ay dios mio me siento que asi me estan haciendo los brazos cuando mi hermano venga a hacer una cosa de bien Juan y el estomago donde lo dejaste alla los he aventado quisiera caerle una gana anaconda y te tragara ay mira un animal pero te dejara vivo yo solo hiriendo mi sentimiento yo se que mi amiga Mirna me esta viendo amiga Mirna ve como el abra conmigo verdad claro que no mi comida me da amiga Mirna ay si amiga Mirna solo hagiéndole comida a ese bicho tragon porque se comen como unas hola pase adelante sea bienvenido pasando pasando ah bueno que ya pasa ahí viene un carro papi bukele si es? hola gran poca de madera lleva papi bukele para abajo saludo pa peraza saludo pa peraza ay ya salimos como que dices al resplandor del cielo al resplandor del cielo decirle a los amigos o lectores que nosotros pues ahora en dia pues estamos contentos de estar aqui viviendo pues nuevamente y caminando y caminando y caminando muchas personas pues no tienen la oportunidad en este dia de no estar pues como revisandose para otros lados asi caminando pero gracias a dios nosotros si fíjate que estoy descubriendo un palo que tiene colgaje colgaje? ajá es como de las anícolas se escucha mal pero dicen que descansa el marrano como? se escucha mal pero están tan marrano como asi? osea que si vos erultas como que descanses no porque yo no fui a mi testigo ese palo mira tiene como que fueran colgajes de guisano si pero de que clase será? creo que es la flor fíjate ajá ajá porque es bien extraño osea arriba se lo echa de la mas si ese palito bien bonito si ese palito ah mas adelante pues les voy a demostrar un dibujo que estoy haciendo ahi voy a hacer un dibujo de palo de palo? ajá ajá se les mostraba lo que andan en el lomo porque antes solo lo pasaba haciendo yo si dibujaba en las camisas y me salian bonitos los dibujos antes yo no dibujaba pero hoy 5 años de no dibujar ya miren ese es el pero ahi cuando es el primer dibujo que me eche en esta camisa ajá y me salio peor es nada si peor es nada mas o menos mas o menos lo estas aprendiendo ya a la Laura la hice dibujar en una silla ajá y para acabar de molestar le dibujé asi cada diente hasta con un diente como que era de jabalí para arriba ajá ajá yo tengo hermanito siempre miren los amigos no molestes la Laura nosotros si somos amigos nosotros si pasamos esta bicho como esta triste yo la hago chistada como de lugar ajá anda jajaja asi estando ya es que es que a veces bueno porque a veces seguido me hace enojar Juan pero es que a veces traen algo y el me hace enojar rapidito porque aunque yo casi no soy enojada bueno si cuando me enojo soy soy la propia Viria de la casa hija soy una chilisata una chilisata pero que que ya pues lo vamos a peinar otro al llegar a la casa hasta el proximo y y